Lo más interesante de lo que plantea el doctor Julito Jacín cuando habla del escenario presidencial del año 2028 no es plantear que el candidato será Omar y desde luego cuando escuchamos el nombre de Omar tenemos que imaginar un escenario en el cual Leonel tiene que ceder. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es plantear que el PLD irá aliado y que esa alianza no se dará de cara a una segunda vuelta sino que irá aliado desde la primera vuelta. Y les voy a explicar en estos minutos sin abusar de su tiempo a razón de que esto resulta interesante y fascinante. Una alianza del PLD con la fuerza del pueblo llevando a Omar Fernández solo es posible tras la disolución del liderazgo de Danilo Medina. Solo así porque no es verdad que después de pasarse los últimos veintitantos años intrigando contra el propio Leonel, aunque hay que decir que Leonel o su gente, no voy a entrar ahora en si fue Leonel directamente, pero lo cierto es que tanto golpeó Danilo contundentemente a Leonel como también golpeó Leonel o su gente a Danilo. Pero después de ese periplo de agravios interpersonales, no es verdad que en el dos mil veintiocho va a venir a claudicar Danilo en favor del hijo de Leonel, Omar. Eso solo se puede dar sacando de circulación a Danilo y previendo eso. Y aquí viene una conjetura de mi parte, ese mismo Leonel que se encargó de minimizar o más bien reducir a su mínima expresión al partido reformista social cristiano. Es el mismo Leonel que ahora se puede ver sumamente interesado en reducir también en su mínima expresión al PLD con la salvedad de que en aquel entonces los reformistas no necesariamente emigraron al PLD. Pero ahora reducir ese PLD significa que los PLDistas en efecto abandonarán ese partido. Entonces, para el dos mil veintiocho, una alianza con un PLD totalmente minimizado solamente servirá para, en términos nominales, amplificar psicológicamente la presencia de la oposición. Por eso es que digo que aquí lo interesante no es plantear que Omar será el candidato del PLD en el dos mil veintiocho, sino que lo será llevando al PLD como aliado también. Yo no sé si después de eso asistiremos a un escenario bipartidista en República Dominicana o si aún después de eso, teniendo un escenario bipartidista, se dé la ocasión para que surja una figura como un Fernando Abreu, como un Roque Espaillat o como un Carlos Peña. Fernando Abreu, que es sin lugar a dudas el joven político dominicano intelectualmente más preparado de este país por la milla, no tiene comparación, así de siempre. Se lo dice una persona, amiga personal de, para mí, dos de los cerebros más brillantes de este país, el doctor Carlos Pineda y el difunto Pedro Núñez. Entonces, Fernando Abreu, el joven dominicano con la más compleja y estructurada formación intelectual de este país. Un Roque Espaillat, saque usted sus conclusiones, es un fenómeno político, no se puede ser mezquino, ahí está, no me sorprendería a mí si llegase el presidente. Y ya otro liderazgo emergente, Carlos Peña. Tampoco se puede ser mezquino en ese sentido. Entonces, ese es el escenario. El doctor Julito Jacín se inscribe en un escenario político que nosotros pronosticamos en el 2028. Hicimos un cálculo matemático político, si cabe la expresión, y decíamos, bueno, Omar tiene que aprovechar la impronta, esta campaña a favor que le hizo el oficialismo en las elecciones pasadas. Tienen que montarse en eso, Omar Fernández. Tiene que montarse ahí. Porque entonces, si va Leónel en el 28, si Leónel gana en el 28, se tira ocho años consecutivos. Eso que no lo dude nadie. Entonces, el desgaste del padre, ocho años. ¿Usted cree que República Dominicana va a votar por el hijo en batón y corrido? No. El hijo tendrá que esperar cuatro años más. Pero cuando culminen las elecciones, oigan ya, 2028, 2032. 2032, 2036. 2036, 2040. El hijo tendría que esperar al año 2040 para ver si están las condiciones para que quien sea presidente u oficialismo en ese momento cometa un error y le permita a él entrar. O si no, que pase lo peor, que se utilice el poder del Estado para mantenerse cuatro años más. Y ahí estaríamos hablando entonces del 2000, señores, oigan bien, 2044. Así pendejamente, por no decidirse a ir en el 28, tendría que esperar alrededor o casi 20 años. Tomando en cuenta que tendría que fumarse cuatro periodos y quizás cinco. Entonces, para salvar toda esa línea de tiempo, el muchacho tiene que arriesgarse y lanzarse en el 2028. Pero reitero, aquí lo impactante, lo demoledor, lo iconoclasta, es que Julito Jacín planteé que el PLD apoyará también a Omar. Cuidado con eso, porque de repente, de tanto ver el escenario interno en el PLD, que si Abel Martínez, que si Gonzalo, que si Francisco Domínguez Brito, que qué va a ser Francisco Javier, que si Charlie Mariotti, y finalmente de qué va Danilo. Pero estamos descuidándonos y no estamos viendo lo que quizás venga de fuera, que al final termine siendo lo definitorio. Y si hay una fuerza en el PLD que se desesperó y que entiende que la apuesta segura en el 28 es ya sea Leonel o su hijo. Y si finalmente ocurre algo que uno no sabe y termina siendo Omar el candidato. Ante eso es lo que estamos y eso es lo más proteico de escuchar a Julito Jacín decir categóricamente, Leonel no va, el candidato será Omar y Omar irá apoyado desde la primera vuelta por el PLD. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No mencionó a Julio Martínez Pozo, pero Martínez Pozo en su respuesta sí la menciona a ella. Entiéndase que él asumió directamente el ataque, aunque seamos honestos, todo el mundo en República Dominicana sabía que a raíz de lo que está pasando actualmente entre el Ministerio Público y Martínez Pozo, pues el asunto iba de cara a él. Que también en ese aspecto me gustaría conocer tu parecer. Mira, lo que tú puedes ver entre ese rifirrafe, entre Nuria Piera y Julio Martínez Pozo, no es más que esa lucha. Esa lucha por la colocación de la opinión pública que se da entre periodistas o entre grupos empresariales que tienen a periodistas a su a su favor o opinando a su favor. ¿Qué eso no es malo? O sea, los grupos de poder, en este caso la Procuraduría General de la República puede tener a un grupo de periodistas opinando a su favor. Ahora, lo que es malo es que ese grupo de periodistas que opinen a su favor, a favor de la Procuraduría, vean como malo que un periodista cuestione y en este caso me refiero a Julio Martínez Pozo, cuestione con argumentos, con preguntas válidas, con temas válidos y entonces que se logre colocar en el top. Y sea tendencia, sea tendencia. ¿Por qué? Porque lo que dijo Julio el viernes pasado llamó poderosamente la atención y entonces todo parece indicar que Nuria responde porque la mandaron a responderle a Julio Martínez Pozo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Julio? Julio ha cuestionado una serie de acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público, que dicho sea de paso el Ministerio Público, valga la repetición, ha dicho no, yo no he llegado a esos acuerdos. Cuando esos acuerdos llegó la oficina de abogados, o sea, tú le diste un mandato, un poder. De representación a una oficina de abogados que está pactando con imputados buenos o malos bajo un criterio que tú lo entiendes legal o no legal, pero que también puede recibir, recibir cuestionamiento. El problema de aquí es, Aneudi, que aquí se unificó a este pueblo dominicano a partir del 20, como se unificó al pueblo alemán, como Hitler unificó al pueblo alemán. Menuda analogía, ¿eh? Sí, claro, en torno al odio. Fíjate para que tú veas. Todas las características del Tercer Reich en términos de comunicación efectiva, ustedes conocen perfectamente la historia, todos los esquemas de comunicación se me parecen, me dan todo el sentido de una estrategia geberiana. ¿Por qué? Bueno, porque Hitler unificó al pueblo alemán en torno al odio a los judíos y los gitanos. Pero ahora tú tienes en el 2020 que Luis Abinader unificó al pueblo dominicano o una gran parte del pueblo dominicano, incluyendo a periodistas. Además, así como Hitler aglutina, aglutinó la intelectualidad alemana para culpar a los judíos de la desgracia en la Primera Guerra Mundial y la desgracia que devino en el Tratado de Versalles. Entonces, así se cogió un grupo de periodistas dominicanos. ¿Para qué? Para decir los políticos dominicanos y los peledeístas son los únicos ladrones que existen en el país. Entonces, cuando salía una parte de gente, o sea, un grupo de personas a criticar o a cuestionar ese papel, entonces queríamos que Miriam Germán tiene más moral para hablar del tema de corrupción que Jean Alain. Nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de una conducta personal. Estamos hablando de una situación que es cuestionable para un ministerio público que puede ser objeto de una crítica. Pero esa lucha que se da para responder más claro a tu pregunta entre Julio y Nuria no es más que esa lucha de intereses de un grupo que prefiere defender a la Procuraduría General de la República y Julio que ha cuestionado a dicha entidad. ¿Qué ha dicho entidad? Melvin Sena. Nuria cuestiona a las precisiones que hizo Martín Esposo, ¿verdad? Y lo cuestiona con los periodistas que supuestamente toman dinero. Pero en las redes sociales han salido diversos contratos que favorecen a Nuria de diversas entidades que todo en su totalidad suman unos 10 millones de pesos mensuales. ¿Eso desmerita la ética o la moral que pudiera tener Nuria como comunicadora? Bueno, yo quisiera ver a Nuria haciendo un programa de investigación tan fino como ella lo hizo con Cáceres Silvestre, con obras públicas, porque eso es muy sencillo. También aquí hay periodistas que tienen 40 años y no han logrado un contrato de un millón de pesos. Es decir, que aquí, por ejemplo, yo quisiera ver a Nuria haciendo un programa fino de investigación de Manuel Estrella contra Manuel Estrella. ¿Cuándo tú mencionas a Manuel Estrella? Bueno, porque ella trabajó en CDN en un tiempo, recuérdate, siendo periodista de investigación y Manuel Estrella era la contraparte dominicana o las empresas de Manuel Estrella eran la contraparte dominicana en el caso de Brecht. Pero Nuria no tenía por qué tener compromiso con esos contratos. Bueno, pero yo no estoy diciendo que tiene compromiso, no tiene compromiso con esos contratos. Yo estoy diciendo que si usted se dedica a la comunicación efectiva y si usted se dedica a la investigación como tal, el objetivo principal de su de su ejercicio periodístico es la investigación. Se supone la investigación. Claro, claro. Es decir, donde quiera que yo pueda ver que haya que 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 debe haber una investigación minuciosa, exhaustiva. Yo pienso en quién aquí en este país, en Alicia Ortega, Alicia Ortega y Nuria Piera. Es decir, yo no puedo. Quién más tiene el título de de? O sea, quién más tiene el programa? Tiene méritos para hacer un programa como el que lo lógico tiene mérito para hacerlo. Pero quién es que ha permanecido durante 20, 30 años haciendo ese tipo de programa? Entonces, cuando yo veo cosas, cosas como estas, yo digo, espérate, pero dónde está la investigación en este caso? Por ejemplo, en el tema de obras públicas, cuántos puentes no se han derrumbado aquí en este país? Bueno, todas las obras que se han realizado en este actual Ministerio, Ministerio de Obras Públicas a la semana requieren mantenimiento. Todas, pero una cosa que requiera mantenimiento porque te lo compro. Ahora otra cosa es que tú inaugure un puente que lleve al presidente de la República y se derrumbe ese puente. Te voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Cuántas veces el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que corregir las las el puente aquí, el puente Duarte, la junta del puente Duarte, dónde está la empresa? Cómo se llama la empresa? Cuáles son los accionistas de la empresa? O sea, cuando entonces, cuando tú encuentras, encuentras poca respuesta y tuve que Nuria le responde a Julio Martínez Pozo y no cuestiona eso, pero ven acá y qué es lo que está pasando? Está la justa moneda, lo que pasa que periodistas cogen dinero. Bueno, pero aquí el periodista que tiene un contrato porque yo no soy periodista, yo lo que soy es político. Interesante aclaración, porque en el caso mío también dije yo no soy comunicador, yo no soy periodista, yo soy un adulto joven intelectual que está que se montó en este fenómeno. Oh, y tú estás pagando por la exposición de tus ideas. Pero vamos para allá. Pero en mi caso, en mi caso, en el periodismo digital. Pero mira, es que, por ejemplo, yo me leía un artículo de 14 páginas que escribió un psicólogo, psiquiatra, gran conocedor de la conducta personal. Un artículo de 14 páginas? No, no, no. Un artículo de. Es un mini ensayo. Sí. Hilario Blasio se llama y yo te voy a decir algo, hermano. Bueno, él dice ahí claramente que las redes sociales son el fenómeno. Oye, un psicólogo, un psiquiatra que tú dices, ven acá, este señor hablando de redes sociales, o sea, como que no me conecta si te conecta. Y él define las redes sociales como el elemento que unifica a los pueblos con con ciudadanos común y corriente que comunican una idea y por donde se comunica esa idea. Esa idea se comunica vía cualquier cosa. Bueno, pero ya lo expresó Lenín en tesis planteadas anteriormente. O sea, que es la comunicación efectiva en las redes sociales, la comunicación que un ciudadano a la comunicación que un ciudadano logra acceder. Para qué? Para lograr colocar una idea. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, colocando una idea. Por eso yo me defino. Yo no soy periodista. Yo lo que soy es político y como político utilizo un micrófono para comunicar la idea. Un político que comunica. Ahora, exacto. Ahora, si usted se define como periodista, usted estudió periodismo, usted se dedica al periodismo de investigación. Yo le tengo que cuestionar a usted porque usted me cuestiona a mí como político. Entonces ese rifirrafen que tú coges, que yo no cojo, que aquel coge, que tú coges. Bueno, pero vamos a ver entonces a qué tú le llamas coger dinero. Porque cuando tú me da un contrato de 10 pesos y yo vengo y te facturo. ¿Cómo se llama eso? No, 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 no. Un trabajo por dinero. No, 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 no. Espérate, espérate. Si entró, si entró legalmente, había facturas a una colocación publicitaria. Sí, pero que todavía al día de hoy no se puede diferenciar entre una crítica agresiva a esa persona que te dé el anuncio, entre una crítica constructiva a esa persona que te coloca la publicidad. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061